Música Que buena peña ve, ella te viene y te va, y nosotros nos iremos y no volveremos más Música Si no bajas la caruba, no le quites los espartos, que trae hoy un compañero que hace todo y más rato Música Si no bajas la caruba, no le quites los espartos, que trae hoy un compañero que hace todo y más rato Música 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 Música